Y nuevamente recordando a nuestros grandes equitos Los super, super, banda tropical Y las palmas de arriba ¡Eso! Has salido en la luna Mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte Si hasta me pareces sueño Lo bendice que esta noche A mi amor te entregarás Oh Dios mío, cuantadilla Siento en mi corazón Y cuando yo esté abrazándote y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezcas Y cuando yo esté abrazándote y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezcas Y cuando record presenta Los super, super, banda tropical Y las palmas de arriba ¡Eso! ¡Eso! Ha salido en la luna Mil estrellas en el cielo Muy ansioso Muy ansioso voy a verte Si hasta me pareces sueños Prometiste Prometiste que esta noche A mi amor A mi amor te entregarás Oh Dios mío, cuantadilla Siento en mi corazón Y cuando yo esté abrazándote y besándote Y cuando yo esté abrazándote y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo de suaves caricias Hasta que amanezcas 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 Y seguiremos recorriendo Chile De punta a punta Y a tu ser De punta a punta a punta Y a tu ser Y a tu ser Gracias.